El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, encabezó la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, conformado por los 18 alcaldes y sus titulares de seguridad, con el fin de diseñar y planificar esquemas estratégicos en materia de seguridad, así como definir el presupuesto e implementar para 2016, informó el secretario de Gobierno, Juan Marcos Granados. Laboren en cada entidad, cada consejo está presidido por el gobernador, en este caso el consejo que se va a instalar será presidido por el señor gobernador, Francisco Domínguez Servién. Este consejo tiene como funciones básicas la de diseñar y planificar, los grandes esquemas estratégicos de seguridad del estado. No solamente es el cumplimiento de la ley, sino que se convierte en el órgano supervisor y de monitoreo frecuente de que la seguridad en el estado tenga un avance de eficiencia. Indicó que dentro del orden del día se llevará a cabo la definición de recursos para el año entrante, los cuales estarán enfocados a la conclusión del nuevo sistema penal acusatorio y tecnologías. Primero la instalación del consejo de seguridad, en segundo lugar la toma de protesta de todos los consejeros que son todos los miembros que he mencionado, en tercer lugar ya temas que tienen que ver sobre la definición de los recursos para la seguridad pública en el estado presupuestados para el año siguiente. Discutiendo en estos momentos los presupuestos para seguridad provienen básicamente de recursos federales. Recordar lo que he comentado, que la instalación de este consejo corresponde a la ley general del sistema de seguridad pública y que los recursos que provienen en este sentido, al menos para la anualidad que estamos hoy viviendo, fue de alrededor de los 200 millones. Entonces esperamos pues que independientemente de los temas de los recortes presupuestales, cuando menos este nivel de recurso federal se mantenga, cuando menos sí. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.